Ya vienen los Reyes Magos Olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo Y del niño te beber Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua, mi vida No pidas agua, mi vida No pidas agua, mi bien Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios Y no se puede beber Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos Caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes Para el niño entretener Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando Caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos Caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos Caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes Para el niño entretener Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando Caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo Y de niño de Belén Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi vida No pidas agua a mi bien Olé, olé, Holanda, olé Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos al vinito de Belén Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño y se que ver Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, cargadito de Belén Olé, olé, Holanda y olé, ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos al vinito de Belén Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve Olé, olé, holanda, olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Hacia Belén va una burra, rin, rin, ya me remetaba, ya me remeté, ya me estuve viendo, ya me lo quité. Cargada de chocolate, lleva su chocolatera, rin, rin, yo me remetaba, ya me remeté, ya me estuve viendo, ya me lo quité, su molinillo y su anace. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo está comiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo está comiendo. Alegria, alegría, 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 alegría y placer, que esta noche nace el niño en el portal de Belén. Me he comprado una zambomba, bomba, un bandero y un tambón, bombón. Y pa' completar la orquesta, los gacharros del fogón, coge tú las tapaderas, eras, que no hay que dejar dormir. Ni, ni al de arriba, ni al de abajo, ni alguien tiene guardiaquín. Cargada, ríe, ven, y oye noche buena, y en estos momentos hay que tener pena. Dale a la zapomba, dale a la fire, y dale a tu suegra, la purga después. La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro El peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacido Campana sobre campana Y sobre campana una Asomarte a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén Que los nacer es otra Que el prueba nos trae Dime niño de quién eres Todo vestido de blanco Dime niño de quién eres Todo vestido de blanco Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Que nació la noche buena Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Que nació la noche buena La noche buena se viene La noche buena se va Y nosotros nos iremos Y no volveremos más Para que todos los días sean Navidad Para que cada deseo se haga realidad Para que el mundo sonría al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre más Para que el cielo se vista de color En Navidad Para que lluevan semillas del amor En Navidad Para que alfombres los campos con dolor En Navidad Para que cantes con más de una canción En Navidad Arreborriquito 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 Que llegamos tarde En Navidad Arreborriquito Vamos a ver En Navidad Que mañana es que ensayamos Tú también En Navidad Para que llenes de luz la oscuridad En Navidad Para que nunca te canses de volar En Navidad Para que el día te enseñe la verdad En Navidad Para que el viento te silva al caminar En Navidad En Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!